Era el estreno tan anhelado por todos, Chupete volvía a jugar un duelo oficial por Colo-Colo ante 25 mil personas que no podían creer el penal que falló. Pegué también mérito del portero también. La ansiedad o la presión creo que no va conmigo. Los albos no pudieron hacerle daño a San Marcos, Chupete no estuvo al nivel. Eso hace un estafuera de forma, definitivamente algo pasa. Un equipo de viejos jugando 60 por hora. Y Esteban Paredes lo vio desde la banca por problemas físicos, justo cuando surgen los rumores que dicen que el hizo gol estaría molesto con la dirigencia de Blanco y Negro tras los regaloneos a Chupete y a Jan Boseyul, que otra vez se descompensó tras el partido. Lo que Jan tuvo ayer fue una deshidratación aguda, pero afortunadamente él está bien. Mientras Tapia ya habría bajado el pulgar, Felipe Flores y Sebastián Toro no estarían en sus planes. Ambos irían a préstamo. Los albos quieren sacudirse del mal arranque en el torneo.